Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santos anuncia a su nuevo director técnico para el clausura 2024. Los guerreros de Santos Laguna ya tienen un nuevo director técnico. Se trata del mexicano Nacho Ambriz, quien llega tras un par de meses de inactividad después de salir de los Diablos Rojos del Toluca, a la mitad de la apertura de la liga BBVA MX. El nacido en la Ciudad de México, llega tras la salida del estratega uruguayo Pablo Repeto, a causa de sus malos resultados en las primeras jornadas de este torneo. Ignacio Ambriz es el nuevo director técnico del primer equipo de Santos Laguna. El entrenador mexicano que cuenta con reconocida experiencia nacional e internacional, toma las riendas de los guerreros para hacer frente al reto de reconducir el camino en el torneo clausura 2024, así como el de potenciar las capacidades de un plantel reforzado y rejuvenecido en todas sus líneas, encabezando la misión de la renovación generacional. El comité deportivo ha elegido a Nacho por su trayectoria, misión futbolística y perfil adecuado al plantel y filosofía del equipo, informó Santos en el comunicado de prensa, en donde hicieron oficial la llegada de Nacho Ambriz a la comarca lagunera. Con una trayectoria sólida y una reputación bien ganada, Ignacio Ambriz representa no solo un referente en el fútbol mexicano, sino también un ejemplo de perseverancia y dedicación en la búsqueda de la excelencia deportiva. El experimentado Nacho Ambriz asumirá el cargo hasta finales del 2024. Tal y como se menciona, el acuerdo sería 1 a corto plazo hasta finales del presente año. Implicaría principalmente lo que resta del clausura 2024 y el torneo apertura del siguiente semestre. Además, no se descarta una futura renovación de contrato si los resultados son positivos. El reto para Ambriz no será sencillo, ya que Santos solo ha ganado un partido a lo largo de este año. Es así como Santos ha sufrido por encontrar un técnico de confianza tras la salida de Guillermo Almada. La historia con Almada fue diferente. El técnico tomó las riendas del club en el 2019 y la directiva lo respaldó por completo. Por si fuera poco, el entrenador logró potenciar el talento de varios jugadores en la plantilla, a la par de que les daba confianza a los jóvenes. Con esta combinación, logró llegar a la final del clausura 2021, pero no pudo levantar el título de la Liga MX. La afición de Santos estaba segura de que continuar el proyecto con Almada, tarde o temprano llegaría el campeonato. Sin embargo, su proceso fue cortado y ese es un error del que no se le ha podido recuperar. Mientras Almada se fue a Pachuca y ya logró ser campeones con ellos, en Santos no llegó ni siquiera a semifinales y el título parece más lejano que nunca. Por otro lado, Santos busca el sustituto de Harold Preciado. El técnico podría echar mano de jugadores como Franco Fagundes, Santiago Muñoz o Alberto Osejo, aunque ninguno de estos tres ha visto grandes oportunidades como centros delanteros durante la gestión del uruguayo. Además, se encuentra la opción del juvenil Estefano Carrillo, quien ha destacado en categorías menores y que podría levantar la mano si es que el técnico no le convence ninguna de las primeras tres opciones. Nacho podría cambiar hombre por hombre o acomodar diferente a su gente, tanto de tener solidez defensiva para partir de ahí buscar hacerle daño a los felinos. Bruno Amione se reportó listo, mientras que se da seguimiento a la evolución del problema muscular de Ramiro Sordo, lo que le ha impedido jugar. El colombiano Harold Preciado debe ser uno de los pocos aspectos positivos para los laguneros. El delantero de 29 años acumula 3 goles en este inicio del clausura, y solo Salmón Roldón, 4 goles con Pachuca, Eduardo Aguirre, 4 con Atlas, le superan en dicho registro. No obstante, Santos Laguna marcha décimo quinto de la tabla y ha recibido 12 goles en los primeros 6 encuentros, uno de los peores campeonatos en esta área. Definitivamente se puede destacar la amplia experiencia de Ambris en el fútbol mexicano, específicamente este será el octavo club que dirige en el país. Su mejor logro fue probablemente con León en 2020, cuando se consagraron campeones de la primera división. La única interrogante sería cuánto tardaría en reflejarse el trabajo del entrenador de 59 años. Recordemos que Ambris fue destituido por Toluca en octubre del 2023, último equipo que dirigió hasta la fecha. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.